La Fiscalía de Crétaro ha pedido el apoyo a la colaboración de la ciudadanía para contar con información que lleve a la detención de 14 sujetos implicados en la pelea campal que se tuvo en el estadio Corregibora durante el partido entre Gallos Blancos del Crétaro y Atlas el pasado fin de semana. Han expresado que la información se manejará de manera anónima. Fue la misma Fiscalía que informó que estas personas cuentan con órdenes de aprehensión por delitos de homicidio en grado de tentativa, violencia en eventos deportivos y apología del delito. Todos ellos podrían ser castigados de 15 a 50 años, de acuerdo a la magistrada María Lapunce, quien es presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado de Querétaro. Fue la misma magistrada que reconoció que dos de los 10 detenidos ya se encuentran en libertad, debido a que no se les pudo comprobar los cargos. Los dos detenidos fueron internados en el penal de San José el Alto, pero en menos de 24 horas fueron liberados, debido a que no se les pudieron comprobar los cargos que estaban en su contra. Hoy habrá cuatro audiencias de los últimos detenidos en busca de deslindar responsabilidades y aumentar el número de señalados por la gresca entre Gallos y Atlas, que provocó un saldo de 26 lesionados. Cuatro órdenes de aprehensión se llevaron a cabo ayer por la tarde en relación a la investigación iniciada por los hechos ocurridos en el partido Querétaro contra Atlas. Una de ellas se cumplió con el apoyo de una madre que trajo a su hijo para presentarlo ante la Policía de Investigación del Delito, explicó la autoridad. La historia que más llamó la atención en las últimas horas fue la de una mamá que fue a entregar a su hijo a la Fiscalía de Querétaro. Fue mediante la cuenta oficial de la dependencia en redes sociales, donde se publicó un video con declaraciones de la madre, quien platicó cómo fue que convenció a su hijo de entregarse y el sentir de ella ante los hechos. Ayer fueron a catear mi casa, él no estaba en mi casa, pues me dijeron que, ahí los policías me dijeron que, pues lo más opcional es que si él se comunicaba conmigo, pues que lo entregara para bien de él y bien de nosotros. Entonces, pues él llegó hace rato, yo platiqué con él, entonces yo le dije, ¿sabes qué? Le digo, las cosas están así y así, vámonos, te voy a llevar a la Fiscalía. No me dijo nada, lo aceptó todo, me dijo que sí. Y aquí estamos, aquí estoy yo. Pues ahora sí que cada persona que tenga datos que sirvan aquí para la Fiscalía, para nuestros hijos, o hijos propios de las personas a lo mejor que están aquí, pues que se acercaran a, pues como lo hice yo, me está rompiendo el corazón, estoy deshecha, pero no hay de otra, no hay de otra, aquí estoy y estoy con él. Las cuatro capturas se unen a las 10 anunciadas en las primeras horas del martes. ¿Qué opinas de la acción de la mamá de entregar a su hijo a la Fiscalía? Déjame tus comentarios debajo de este video. Si te gustó el video, te invito a que te suscribas y le des like. Comparte para que esta información llegue a más personas. Activa la campanita para que recibas la notificación de mi próximo video. Y deja tus comentarios sobre la información que te acabo de mostrar. Muchas gracias, yo soy Iván Elenes, hasta la próxima.